Hola a todos, bienvenidos al canal, vamos a ver las novedades y promociones a partir del lunes ya 15 de noviembre de supermercados Lidl, donde vuelve la marca Parsa y a tienda, vamos a dar un vistazo, hay cuatro secciones que vamos a ver, sección de herramientas, también habrá sección de algo de trekking, poco artículos para el vehículo y también te vas a encontrar algo de moda, sección de herramientas, bricolaje y accesorios, vuelve la pistola termoselladora que tenéis en el canal sobre este producto, son casi 13 euros si puede ser que te interese comprar por hacer un regalo, viene un maletín, destornillador de punta intercambiable que ya hemos visto en el canal, que son casi 15, la taladradora lijadora son casi 25 y veis que a fecha de horas de que abran a tienda, pues en la web online sigue esto, a tienda debemos ir, no podemos comprar online lo que es un mini compresor de la marca Ultimate Speed, servicio máximo sería de 10 bares, son casi 15 euros y en la sesión de accesorios, pues vuelve el carrito de transporte, son casi 13 euros a 50 kilos máximo, destornilladores planos de estrella tipo Thor, 6 euros casi el set, surtido de herramientas, distintos modelos aquí ir a tienda, 4 euros redondeando, recordar siempre comprobar el catálogo donde vayas ese día para confirmar precios y productos, surtido de accesorios de bricolaje, son casi 3 euros y tenemos chalecos, uno que es con cremallera y otro sin cremallera, polar de punto, pues a casi 10 euros, calcetines de trabajo cortos, dos pares, pues son 2,49 euros y luego tenemos bombillas, bombillas, la GU10, 6 unidades, la E27 o la E14, pues en cada set son casi 8 euros y luego tendremos escuadras o chapas de unión a 2,49 euros y también artículos de la marca 3M, cinta americana, entre otros, pues a casi 2 euros. Segunda sección, sección de trekking, hay poco pero tendremos hoy botas de trekking, pues como veis a casi 18 euros que hay que ir a tienda online, no las puedes comprar y plantillas deportivas distintos modelos de la marca Kribit a 2,99 euros, esta es la segunda sección de bazar. La tercera sección de bazar es ropa, ropa, rebajas que hay que ir a tienda online, no las puedes comprar. A 10 euros tenemos chaquetas off-shell de color con capucha azul y de color negro. A 10 euros. A 3,50 euros camisetas técnicas, 3,50 euros, un 29% rebajado, dos modelos de chaquetas a 6 euros, camisetas de cuello alto a 5,50, manga larga, camisetas, dos packs a 5,50 euros y habrá jerseys, jerseys con cuello de pico o cuello redondo, un 31% rebajado, pues a 5,50 euros como estáis viendo. También habrá otro pico de color verde al mismo precio, pantalones cortos, un 33% rebajado, pues a 4 euros y jeggings que salieron hace poco, pues en 3 colores a 6 euros. En la sección de caballero, pues te vas a encontrar con chaquetas off-shell a 10 euros, también camisas vaqueras a 7, chaquetas a 6 euros, un 39% rebajado y también sudaderas con cremallera y capucha, pues a 7 euros que costaban casi 15. Y las otras deportivas con un forro cálido, pues 12 euros en vez de 18 euros redondeando, pero eso hay que ir a tienda. Y ya para terminar, si andas detrás de algún artículo para el vehículo, pues tendremos cubre asientos para coche a 6 euros con 99, una mesa de viaje que es novedad a casi 13 euros, si andas detrás de caballetes plegables, 15 euros, capacidad de carga máxima hasta 2.000 kilos, cable de arranque para turismos convencionales, son casi 2 euros que puedes comprar online. Tenemos la sirena led para coche, la Osgan, de alta calidad con 12 leds, que son casi 16 euros, spray para averías de neumático que hay que ir haciendo a casi 4 euros y el botiquín que sí que lo puedes comprar online o en tiendas formado por 44 piezas a casi 6 euros. Y estas son las próximas ofertas sección de bazar que te esperan por parte de los supermercados Lidl. Recordar siempre ver el catálogo de la tienda habitual. Nos vemos en otro vídeo con más información. ¡Hasta la próxima! Chau. 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 ¡Gracias!